Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Y bueno, pues estamos aquí de vuelta con lo que vendría a ser una nueva Texture Pack Y esta vez sí que es bastante nueva, ya que nos encontramos con lo que sería la de Triton Sí, es una textura que nunca había traído Y sinceramente, últimamente me están pues asombrando muchísimo, muchas texturas Pues que tengan resoluciones superiores a 64x64, ¿vale? Y esto tranquilos, ya lo van a saber, no se preocupen Es porque básicamente, bueno, pues para empezar esta Texture Pack es de 64x64 La que estarán viendo de fondo y la otra es de 128x128, ¿de acuerdo? A ver, esto es algo bueno realmente porque son pues resoluciones bastante bien pues nítidas Y muy bien trabajaditas, sinceramente O sea, por lo menos con esta y entre otros títulos que he traído La verdad que sí me impresiona mucho eso, ¿de acuerdo? Bueno, aunque realmente lo que más me impresiona de las texturas de este estilo, ¿de acuerdo? En cuanto a resolución pues bastante alta Es básicamente que me corren bastante bien Y no es broma, o sea, de verdad, lo digo en serio Sí que es verdad que hay algunas por ahí muy raras Muy pero que muy raras, ¿de acuerdo? Que son las que normalmente no traigo Porque pues no me gustan por una u otra cosa Y bueno, pues me corren, sí, vienen el teléfono y tal Pero al momento de grabar obviamente me consume demasiado O sea, vamos, ya saben que yo tengo un teléfono del 2000 Pero sí que es cierto que se nota obviamente demasiado, digámoslo pues Como consume la textura, ¿vale? En recursos y por supuesto hace que no la pueda grabar Eso ya pues en últimas simplemente que lo comento a nivel ahí curiosidad, ¿no? Así que bueno, pues por otro lado sí Este tipo de texturas la verdad que están bastante geniales En este caso pues yo he decidido colocar la de 64x64 Ya que tampoco quiero saturar demasiado el móvil, ¿de acuerdo? Entonces pues para que sea lo más nítido posible Y la puedan pues ver bien a detalle, ¿de acuerdo? Sin embargo también la de 64x64 la verdad es que va bastante bien Como la estarán viendo de fondo Por supuesto es una texture pack que no viene porteada, ¿de acuerdo? Ojo, no viene porteada al 100% En lo que vendría a ser pues por supuesto Minecraft B, ¿no? Por lo que esto quiere decir que pues por supuesto va a tener, digámoslo pues Algunas texturas que no van a estar implementadas en los nuevos ítems de la 1.12, ¿de acuerdo? Esto como la fogata y demás cositas, ¿no? Pero la verdad que de resto sí está totalmente porteada Y bueno pues lo más importante creo yo Que es que obviamente no tiene ningún tipo de bug No al menos tan visible como se lo haya visto yo Sí, la verdad, en lo que la estuve mirando y tal La verdad que va bastante bien Y bueno pues sinceramente está muy bien trabajada Muy bien pulidita en lo que vendría a ser pues cada uno de los detalles de la textura, ¿no? Además que pues personalmente creo yo que esta textura Pues obviamente tiene un tanto como pues digámoslo texturas modernas A la par que un tanto, digámoslo, entre comillas Entre comillas, pues antigüillas o demás, ¿no? Lo cual pues va bastante bien Seguramente de fondo oyeron mi teléfono, ¿sí? Dios mío, ¿sabes? Que si no me dejan grabar acá Ahora es mi teléfono el que no me deja grabar Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Y bueno pues sí chicos, prácticamente es eso en cuanto a esos apartados O sea, realmente no creo yo que sea pues más en cuanto a eso Pues prácticamente ya les he comentado todo lo pues importante de la textura Y bueno pues que realmente espero que les gusten, ¿no? Bueno, ya por comentar así algo pues de ultimillas, ¿vale? Es que pues a mí personalmente me ha gustado mucho lo que vendría a ser el bloque de cuarzo Ya que si lo notaron anteriormente, a lo mejor pues tiene los bloques estos sincerados Y varias cositas, la verdad, muy chulas Obviamente está pues, bueno, un poco que animado tal Pero la verdad que tiene un toque un poco también realístico Por eso también lo de moderno, ¿no? Pero bueno, simplemente a comentar eso Y ya chicos, pues prácticamente ahora sí que sí No sería nada más Pues sí, no sería nada más Que ahí está, ¿vale? Recuerden toda la información estará acá abajo Y bueno, pues no siendo más Espero que os haya gustado Si es así, recuerda dejarte un like Que esto me anima muchísimo Suscribirte si aún no lo estás Y activad la campanita Aunque poco sirve Pero activadla Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!